Pero creo que voy a expresar un corrector. Buenos días o buenas tardes, si es. ¿Quiénes han venido a la charla? ¿Nadie? Bueno, de cualquier modo, el tema que les presento hoy es creación de un cartridge para OpenShift. ¿Está bien con los pocos asistentes si está en la presentación en español o quieren en inglés? ¿Está bien así? No escucho. ¿En inglés? Ok. Bueno, solo las diapositivas están en inglés. Voy a tratar de ser lo más claro en español que pueda. Bueno, mi nombre es Alex Oviedo, soy embajador de Fedora, soy peruano. Y bueno, este tema se los presento más o menos así. Bueno, para no andar sobre las nubes, tal como dice el tema, vamos a empezar con algunos términos muy básicos y muy pequeños. Sobre qué es Cloud Computing, qué es OpenShift, los términos relacionados que vamos a manejar un poco con, relacionados a OpenShift. El workflow, la estructura, el proceso de creación, el proceso de prueba. Y algo de documentación que encontré en internet. Bueno, el Cloud Computing es como un modelo, un paradigma nuevo que permite desplegar servicios sobre internet. O servicios de computación de distintas formas que vamos a ver ahorita en el siguiente slide. Y bueno, cualquier persona, en teoría, sin mucha experiencia, podría ingresar a esta, o podría usar estos servicios basados en internet, sin mucho conocimiento. Al menos los servicios que están diseñados para las personas normales, por ejemplo, Gmail o ese tipo de servicios, son diseñados para personas sin mucho conocimiento técnico. Ahora, ¿cuáles son los tipos de Cloud? Según el tipo de servicio que ofrecen, bueno, se dividen en tres, ¿no? La infraestructura como servicio, más que todo lo que tiene que ver con la virtualización y todo ello. Las PAS que tienen, donde está enmarcado OpenShift, que son las plataformas de servicio, o como les suelo llamar yo, servicios a desarrolladores o a developers. Y el software como servicio, que vendría a ser la capa más exterior orientada al usuario. Por ejemplo, Google Docs, Gmail y otros servicios similares, ¿no? Y por el tipo de administración, vendrían a haber nubes públicas, que están disponibles a todo mundo, a toda persona. Nubes privadas, que estarían gestionadas posiblemente por empresas y todas esas, o instituciones similares, ¿no? Las nubes híbridas, que vendrían a ser en un principio las nubes privadas, pero que cuando llegan a su límite o a su capacidad, tendrían que expanderse hacia nubes públicas. Y también, bueno, existen las nubes comunitarias, que hay muy pocos ejemplos, muy contados, ¿no? De su existencia. Precisamente, bueno, OpenShift es una nube de tipo PAS, o sea, que ofrece servicios a desarrolladores, tanto en bases de datos y ambientes de programación. Y por el modo de administración, es pública ahorita, y también hay una parte que es open source, que nos permitiría hacer nubes privadas, ¿no? En instituciones educativas o alguna. Bueno, en la universidad donde yo estudié, llamé a dos muchachos, con los que estamos haciendo algunas pruebas, recién vamos a… o nuestro plan de trabajo es instalar primero OpenStack y luego instalar OpenShift. Esperemos terminar para junio, más o menos, esas pruebitas que estamos haciendo. Bueno, ¿qué es OpenShift? OpenShift es una plataforma de cloud computing que está siendo desarrollada y… o bueno, que está siendo desarrollada por Red Hat. Ya, bueno, y también como les iba mencionando, tiene una rama que es OpenShift Origin, que es una rama libre o open source de este servicio. El código fuente obviamente está disponible, hay más o menos una cantidad regular de documentación. Generalmente se suele usar a JIT para mantener el código, ¿no? Manejar los despliegues y todo ello. Y bueno, lo bueno de JIT es que permite usar hooks, y eso también nos ayuda a poder personalizar algo de los despliegues de lo que estemos haciendo, ¿no? Se puede usar más de un framework en este caso. Bueno, otras características de OpenShift es que también permite el despliegue de aplicaciones binarias que sean compatibles con Red Hat Enterprise Linux. Bueno, yo soy programador Java y, bueno, yo he podido hacer algunos despliegues de paquetes WAR, por ejemplo, de webapps, en otras plataformas que no están soportadas todavía por OpenShift. Y bueno, OpenShift también es responsable del mantenimiento de los servicios relacionados a las aplicaciones, ¿no? Que están dentro de la nube. Los términos que más o menos vamos a usar en esta charla son principalmente dos, que vendría a ser los YERS, que son, o bueno, engranajes en español, que representan un nodo de computación o una especie de máquina virtual, ¿no? Una cosa pequeña o un ambiente excluido de otros ambientes, ¿no? Es un espacio muy individual. Y los cartridges, que son cintas o cassettes, vendrían a ser como componentes de computación, ¿no? Componentes de software que nosotros podemos colocar dentro de nuestra casetera. Y eso nos da más características, ¿no? Algunas plataformas de computación o también algunas bases de datos y otro tipo de servicios. Ahora, ¿cómo es el flujo de un cartridge? El cartridge más o menos tiene este flujo. En un primer paso se crea el YER, ¿no? O el área de trabajo. Luego de que se crea el área de trabajo dentro del cartridge, se hace una copia dentro de ese cartridge. Una copia de todos los archivos del cartridge se meten dentro del YER y se ejecuta un script, que es el script de setup, donde se instala. Se configuran algunas cosas del cartridge dentro del YER. Se ejecutan los hooks, algunos archivos que vamos a ver ahorita. Y luego se inicia el cartridge vía el script, ¿no? Es un script que lo vamos a ver ahorita. Y se inicia el servicio. La estructura más o menos es esta. Está sacada de la documentación oficial de OpenShift. Tenemos una carpeta BIM, donde tenemos esos archivitos, ¿no? La mayoría son opcionales. El que sí es obligatorio es el script control, que vamos a ver ahorita un poquito más detalladamente. Adicionalmente, se les puede poner el script setup para poder instalar el cartridge dentro del YER. El script install y el post install están más relacionados a la aplicación. ¿Cómo se inicia? O, bueno, ¿cómo se instala el template que vamos a tener del cartridge dentro del área de trabajo que nosotros vamos a tener? Ahorita lo vamos a ver un poquito. Y, bueno, algunos hooks. Los versions se utilizan cuando tenemos un cartridge que ofrece más versiones. Por ejemplo, los que he tomado de referencia son los de Tomcat y tienen una versión 1 y una versión 2. Entonces, todo eso se coloca adentro, ¿no? Bajo esa misma estructura. El software versions, podremos poner 1.0 y poner todo lo que está ahí. Y si tenemos una versión 2, también la ponemos ahí, ¿no? 2.0 y la misma estructura en esa parte. En la segunda parte, justamente en EMP, contienen varios archivos que vienen a ser donde contienen las variables de entorno que vayamos a usar dentro del desarrollo de este software. La carpeta template o template JIT, que son casi lo mismo, o bueno, en realidad son lo mismo, solo varía el nombre, es más o menos la disposición inicial de la aplicación que vamos a usar. Si usamos, por ejemplo, no sé, bueno, los que programan Java, por ejemplo, cuando hacen aplicaciones web, tienen una carpeta de CRC y una carpeta que se llama webapps o algo similar. Entonces, esa disposición vendría a ser un template. Los que programan en otras plataformas ya saben, ¿no? Cómo están dispuestos sus archivos. La carpeta metadata, ahí sí viven dos archivos importantes, que vienen a ser el manifest y el managed files, que también les voy a mostrar algo dentro de un rato. El archivo conf, o si no, conf.d, que también son lo mismo, sirve para hacer algunas configuraciones o copiar algunos archivos de configuración de acuerdo a lo que se necesiten dentro del ambiente de programación que tengamos. Bueno, ahora vamos a... Ups, me salí pegada, creo. Ya bueno, vamos a ver el proceso de creación de un cartridge. Voy a mostrar algo de código. Tengo un cartridge un poco roto, me falta terminarlo. Pero los voy a ir mostrando. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser esto, crear una carpeta BIM, según lo que vimos en el slide anterior. Perdón, creo que... A ver, vamos a ver, por acá lo tengo. Aquí. Lo primero que vamos a hacer es... No se ve el mouse, aquí está. Aquí. Vamos a crear el contenido de esto, según lo que vamos a... Según esto, ¿no? El build es donde se construye la aplicación. Es un script que nos permite generar el war, por ejemplo, si es que programamos Java o los que usan Python, por ejemplo, pueden tener algo especial. Yo no programo en Python, así que no sé. Ok. El script control sirve para iniciar, detener o reiniciar el programa o el sistema que estemos haciendo. En el caso de nosotros de Java, si usamos Tomcat, nos permite reiniciar, parar o reiniciar el servicio de Tomcat, si es que lo usamos, ¿no? El script deploy hace un despliegue de la aplicación dentro del servidor. El archivo install es el que instala el template o la disposición inicial del proyecto dentro de un área de trabajo, un área de trabajo en nuestro computador. Y, bueno, el setup es el que se encarga del proceso de... el proceso de instalación del cartridge dentro de la infraestructura de OpenShift. y hay un script que se llama upgrade, que es el que lo actualiza. A ver, un momentito. A ver. No se ve, ¿verdad? 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 A ver, un momento, por favor. No se ve. No se ve, ¿verdad? No se ve. Se ve, ¿no? Bueno, para explicar la primera parte de la creación de esto. Bueno, el que he estado tratando de crear, tengo algunos pequeños problemas. Con los permisos dentro de OpenShift, pero el proceso sí, o bueno, lo que les voy a mostrar sí ilustra de mejor manera cómo es el proceso de creación, por ejemplo. Bueno, como ven acá, este es el script más o menos de cómo se construye un war, por ejemplo, en este caso. Y es un script como cualquier otro, ¿no? Es un script de Bash que podemos usar. Creo que también se pueden usar scripts de Python, yo no estoy seguro. Pero en sí, lo que yo hago, por ejemplo, es descargar el empaquetado de Grails. Descargo el empaquetado de Grails que está en esta parte, lo descomprimo, borro lo que tengo ahí y hago la exportación de Grails Home. Y lo pongo dentro del pad del sistema, simplemente al final tiro esto, este comando que construye el war. Y finalmente envío un pequeño mensaje donde ya está creado el paquete que se va a instalar. O sea, es muy sencillo en realidad. Luego, deberíamos estar usando este, esto que vendría a ser un pequeño script que nos va a hacer el despliegue. O sea, va a descomprimir o va a copiar simplemente el paquete war dentro de la estructura. Dentro de la estructura de OpenShift para que pueda ser inicializado. Va a ser inicializada ya por este otro script que viene a ser el control. Y el script control debe tener al menos todos los métodos que ven acá abajo. Aquí está. El script control debe tener al menos este comando o esta opción que es la parte de Start, Restart. Y el Stop. Status también y Stop. Mínimamente. Pero adicionalmente se pueden colocar este, que es el Tidy y el Status también. Para ver si está corriendo o no está corriendo o no se está ejecutando eso. Pero en realidad eso es lo mínimamente que debe de tener. Es como mantener un servidor fuera. Y bueno, hay otros scripts que no son muy importantes. Por ejemplo, el setup, o perdón, el útil, que ya es un script mío. Donde se ponen algunas cosas nada más. Aquí, ¿no? Son cosas así, utilitarias, algunas funciones que me ayudan a manejar todo el cartridge un poquito. Ok, bueno, a ver un ratito. Vamos a ver esto. Ah, bueno. Lo siguiente es crear y editar los archivos de environment. O archivos que tienen las variables de entorno. Y una de las cosas más importantes es justamente... Es crear el archivo Manifest y el archivo Managed Files. Y crear también el Templates o la disposición inicial de código de la aplicación. A ver, les voy a mostrar. Acá está. Bueno, por ejemplo, este es un archivo del... El archivo Manifest. En este archivo, justamente, tiene algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, el nombre y el nombre corto. Cuando uno crea un cartridge, se generan variables de entorno en base a este nombre corto. O sea, donde vamos a hacer algunas instalaciones. O se va a autogenerar de acuerdo a este nombre. Lo otro es que también lo que es importante es el vendor o el... Estas cositas, ¿no? Del vendor y también... O el cartridge vendor. Que es una variable que sí o sí obligatoriamente tiene que estar. Y también este source URL. Que también tiene que estar. Porque aparte de... O a partir de ahí se va a instalar eso. Y bueno, lo demás es... Bueno, lo van a encontrar en la documentación que les voy a pasar en un slide ahorita. Lo demás es... Se llenan las descripciones, versiones, licenciamiento y los servicios que... O las categorías donde se puede catalogar este cartridge, ¿no? Y algunos servicios que se proveen con Jibo. Bueno, se usan Jibo en vez de Tomcat. No sé por qué razón, en realidad. Y algunas otras cosas que ya están muy bien explicadas en la documentación, ¿no? Bueno, la... A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, en esta parte de deploy se ha generado esta variable de entorno que viene a ser openshift-grails-dir. Por ejemplo. O sea, está en la misma plataforma de openshift, esta variable no existe. Sino que recién se está creando, digamos que al vuelo. Al momento de crear el cartridge. Y vamos a ver también... ¿Han programado alguna vez en Grails, alguien? Nadie. Bueno. En la carpeta template es donde se coloca la disposición inicial de los archivos. ¿Ok? Entonces, bueno, la disposición inicial de un proyecto Grails es este. Que tiene la application properties, el Grails app y todo hecho. También hay algunos archivos ocultos acá. Que viene a ser este, ¿no? ¿Dónde estamos? Ahí está, se ve. Por ejemplo, acá en este archivo classpath y este application properties hay algunas cosas que se tienen que cambiar. Por ejemplo, en el application properties, vemos el nombre de la aplicación, ¿no? AppName, que es una variable de propio Grails que tiene que ser cambiada. Y también lo mismo en el archivo punto classpath, que también debe tener algo similar. ¿Dónde estamos? Aunque no me dicen el classpath. Por ejemplo, en el punto project es justamente de las variables donde vamos a tener que cambiarlas. Vamos a tener que poner el nombre de nuestra aplicación, ¿no? Puede ser superproyecto o qué sé yo. Cualquier nombre que se nos ocurra. Entonces, en el script de instalación... A ver, vamos a ver... Por ejemplo, se tiene que cambiar eso. Se tiene que cambiar lo que está escrito en AppName con el nombre de la aplicación que nosotros vamos a ir a crear. Entonces, el proceso, como les decía, es un poco fácil. El problema nomás es dónde saber escribir, que no hay mucha documentación al respecto tampoco, pero bueno, por ahí más o menos va yendo esta situación. Ahora, ¿cómo vamos a probar el cartridge? Bueno, localmente probarlo es imposible, a menos de que tengamos una instalación de OpenShift dentro de la casa o dentro del instituto o el colegio o en la universidad. Ya que nosotros, al menos yo, no tengo todavía una instalación para probar, se puede probar directamente en OpenShift. En este caso, lo primero que se tiene que hacer es cargar todo el cartridge completo en un lugar de internet. Cualquiera que este sea. Por ejemplo, podría ser GitHub, por ejemplo. Y se puede usar la... Se puede usar la interfaz web, haciendo clic en el botoncito de crear nueva aplicación y en la parte de abajo, se tiene que colocar el manifesto URL. Luego de esto, si es que está bien construido el manifesto, no tiene ningún tipo de error o no lanza ningún error, entonces ya se va a pasar a la siguiente pantalla que vendría a ser la que está abajo y simplemente poner el nombre de la aplicación. Y quedaría creado el cartridge. Usando la línea de comandos, tendríamos que usar el comando RHC, que está disponible, creo, casi en todas las distribuciones Linux. Yo estoy usando Fedora, entonces están los repositores de Fedora. En la primera parte... A ver, voy a ver dónde estamos. Ops, de nuevo. En esta parte de aquí, por ejemplo, acá, está el comando RHC, create app, y el nombre de la aplicación y la URL completa del manifesto. Donde está el manifesto.yml, donde está descrito nuestro cartridge. Y después de un rato deberíamos ver algo así, que solito se va a clonar desde las infraestructuras de OpenShift hacia la máquina donde estemos trabajando ahorita. Creo que ahorita no tengo internet para probarlo o al menos hacer una simulación. Hay algo acá, por ejemplo, algo de documentación que les puede servir para la creación de los cartridge personalmente a ustedes. En la primera, segunda y tercera parte de esos blogs están usando un formato un poco antiguo, pero que igual se puede utilizar. En la parte cuarta está la guía de desarrolladores de cartridge. No es muy explicativo, tendrán que ir paso por paso con las anteriores tres. Y también hay una muestra de un ejemplo mal hecho, que yo también voy a poner uno más encima, en la parte de OpenShift, que es un cartridge de ejemplo que está mal hecho, que está roto, entonces uno puede tomar de desafío, arreglarlo y hacer la misma prueba. Si quieren ver un ejemplo mal hecho también de un cartridge, es el cartridge que estoy haciendo ahorita, generalmente es un problema con permisos dentro de la infraestructura, no es un problema tanto del cartridge que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí en esta dirección de internet, pueden ver el manifesto que yo he hecho para eso, y ahí van a encontrar a todo el código fuente del cartridge que estoy haciendo todavía. Tiene algunos errores pequeños para que se les pueda arreglar. Entonces, si es que ustedes están interesados en ver al menos algunas cosas o mandar preguntas, también yo gustoso se las atiendo. Y ahí está el código fuente, también lo pueden consultar, arreglar o como deseen ustedes. Bueno, finalmente no sé si ustedes tengan preguntas o algunas dudas. Si quieren escribirme ahí, bueno, ahí está el correo electrónico. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Nadie? Ya. Ok, muchas gracias. Eso es todo. Gracias.